El partido de pronto en el primer set muy cómodo, en el segundo barrión todo decía como tomando aire, te vi un poquito incómodo, no sé, en el golpe. ¿Qué ocurrió? Bueno, al final el partido se logra ganar y también con buena ventaja. Sí, bueno, yo creo que Aña muy contento por... ¡Ah, papito!